6 a 5 la pizarra quedó en 5 victorias seguidas. La racha positiva del equipo rojo a continuación por los famosos Paloma Flores y por los contendientes. Rebeca Valentín, concentradas, listas, 3, 2, 1. Ahora Paloma busca el empate. Sube, sube, eso. Y Rebeca buscando el séptimo punto y su primera victoria de la noche. Paloma ya ganó. Vamos, usa eso bien, llévalo bien. ¿Cómo reaccionó el equipo de los famosos? Todos concentrados en la fortaleza, lo que representa la fortaleza, la comodidad de descanso. El equipo de los famosos quiere salir de la cabana, termina en dos semanas y vende hasta allí. De la mitad de la semana número 6. Arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Nada fuerte. 6 para la mujer maravilla. Derriba la de Bayamón, Puerto Rico. Vamos. Ya. Vamos. Vamos, vamos, tranquila, vamos. Si te agachas, ponés y te agachas. Agáchate, agáchate. Ponés y te agachas. Vamos, Paloma. Jaime Espinal, atento. Mire, con las indicaciones. Eso, ahora vamos bajita, bajita ahí. No te levantes hasta el final. También cuenta la velocidad porque hoy están en juego las pulseras de velocidad. Para el hombre y la mujer, las rápidas del circuito. Cinco pulseras de velocidad. Y una atleta se gana una medalla de salón. Es un tótem dominical que puede utilizar en un duelo de eliminación. Están a punto de ser eliminados. Allí utilizan la medalla. Y les da... Paloma, yo voy a ti. Arráncate, arráncate. Paloma, yo voy a colocar los tótemes. Paloma, teniza Rebeca para lanzar. Lanza Rebeca, falla. Divertido. Ya derriba el primer tótem. Lanza Rebeca, falla. Vuelve lanzar Rebeca. Golpeo, derriba. Tienes que colocar nuevamente ese tótem Paloma. Golpea y nota, derriba. Viva Rebeca. Regresa, regresa. Buena batalla que estamos teniendo en el circuito de fuego. Derriba, Paloma, están iguales. Vuelve Rebeca, lanza Rebeca. Derriba Rebeca, le quedan dos. Derriba a Paloma, le quedan dos. Le quedan dos, le quedan dos. Paloma, Paloma, Rebeca, Paloma, Paloma. Rebeca. Le queda uno a Rebeca, debe colocar ese paloma nuevamente. Le tiene que colocar sobre el punto. Rebeca por la victoria, se queda corta. Lanza Rebeca por la victoria. Rebeca derribó el rojo. Ahora Paloma, Paloma, Paloma. Tiene la victoria, Paloma. Falla, lo sabe Rebeca. La mujer maravilla, respira, flexiona. Lanza, 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 lanza. Lanza por la victoria. Rebanca Valentín. ¡Vamos! Siete a cinco la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Arriba el equipo azul por dos puntos. Punto para Rebeca Valentín y su tiempo. Dos treinta a sesenta. ¡Vamos!